Bueno, Juan, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos. Muy bien, que es un dicho, ¿no? Bueno, sí, por decir algo. Vale. A ver, quiero decirle a nuestra audiencia que, bueno, hoy es lunes 7 y, bueno, pues he llegado a Madrid, me he puesto a trabajar con Juan y entonces, Juan, digamos que no está al 100%. Tiene muy mala cara y está como bastante desanimado. Y a partir de ahí, pues, le he preguntado qué le pasa. Y entonces me dice que los motivos vienen relacionados con personas que están interactuando a través de la red social Twitter y que ha tenido una serie de problemas con ellos que lleva una semana arrastrando. Entonces, claro, como no lo veo bien, no me gusta verlo así, le he pedido que hagamos un vídeo donde me explique qué es lo que tiene, qué es lo que le pasa y de esta forma que se pueda desahogar porque creo que lo necesita y una vez que se desahogue, pues igual ya podemos empezar a trabajar de nuevo desde cero con las ganas, la fuerza y el entusiasmo que lo hacemos siempre. Entonces, ¿te parece bien la introducción? Sí, perfecto. Vale, pues me encantaría que me explicases y que le explicases a nuestra audiencia qué es lo que te pasa y cuál es el problema que tienes. Vamos a ver, exactamente pasar, pasar no es que esté al borde de la depresión, no es que eso me impida trabajar. Ya sabes que, bueno, yo también tengo otros trabajos, hago otra cosa, pero sí que es cierto que desde hace tiempo llevo aguantando cosas, cosas derivadas y a raíz de trabajar en el canal tuyo en el que yo no tengo por qué consentir. Al principio, bueno, no le das ningún tipo de importancia, no le das ningún tipo de motivo, pero ya hay momentos en los que se sobrepasan las líneas. Entonces, yo, bueno, a ver, a mí se me hacen descalificaciones, no es que se me hagan descalificaciones, intentan descalificarme cogiendo, poniéndome emotes, poniendo descalificativos, bueno, ya sabes lo del edi, lo del editor y todo eso, que a mí eso me da igual porque para mí es un orgullo trabajar en el canal contigo, o sea que, bueno, si me llaman editor, prefiero que me llamen editor a no que me llaman gilipollas. Entonces, bueno, eso paso, o sea, tampoco, incluso, bueno, pues te puedo hacer hasta gracia, ¿no? Forma parte del juego, ya sabes que Twitter es el estercolero del mundo, en el que cuando tú te metes ahí, aceptas las reglas, ¿no? Pero hay un momento en el que ya la línea se sobrepasa. Sí. Y eso se sobrepasó la semana pasada cuando directamente se me llamó a mi número de teléfono a través de un número oculto y se me dijo deja de separar a la marea hijo de puta y colgaron. Yo no estoy diciendo que esto venga por una parte de, bueno, ahora hablaremos de esta gente totalmente tóxica, pero yo no digo que vengan de ellos, pero al final esto es blanco y en botella, ¿no? Si la gente se dedica a tocar las narices, por no decir otra cosa, a través de las redes sociales, lo hemos visto con Marta, lo que han hecho con Marta, lo llevan haciendo conmigo desde hace mucho tiempo, a través de hacerse espacios tóxicos en los que lo que te hacen es te ponen a parir, espacios en los que yo no he participado ni he entrado, pero bueno, te llegan capturas, te llegan cosas que siento que, bueno, que te están diciendo esto de ti, te están insultando, están diciendo cosas que no reconocemos en ti. Espacios, te refieres a esa opción que tiene Twitter donde puedes unirte 4, 5, 20, 500 y echan un rato de charla. Exacto. Te refieres a eso, ¿no? Espacios en los que yo en algunos he participado de otra línea en los que he entrado principalmente para dar las gracias por el apoyo que me dan, porque yo los espacios en los que he entrado he entrado libremente y porque la gente, porque me veía en la obligación de entrar porque es gente que me apoya. Espacios en los que, bueno, se echan risas, pero se echan risas, no se descalifica y, bueno, a ver, te puedes echar una risa en un momento, o sea, soltar un chascarrillo, pero en absoluto sé, por lo menos, yo no he mentido en nada de lo que he dicho. Vale, yo recuerdo que entré hace ya algunos meses en uno de esos espacios y la verdad que a mí me trataron súper bien y agradecí el cariño que tenían hacia mí, hacia mi familia y el respeto. O sea que sé más o menos de lo que me estás hablando. ¿tú tienes esos cortes, esos extractos de esos espacios donde hablan de ti y te descalifican? A ver, no tengo cortes, o sea, no porque directamente te paso, sí que tengo pantallazos que me han ido mandando porque ya te digo que yo a todas esta gente tóxica las tengo bloqueadas, pero sí que voy recibiendo cosas y bueno, me hacen en los que, por ejemplo, el otro día una tal Evita Dinamita. Evita Dinamita. Evita Dinamita la conozco a través de Twitter. ¿Pero has hablado alguna vez con ella por teléfono? No, nunca. Porque ella va diciendo por ahí que habla siempre contigo. No, no, no hablo con... No hablo con Evita. Vale, o sea, no has hablado nunca con ella. No. Pues nada, que le quede claro a la gente que nunca ha hablado con ella. Hablamos otra de Evita. ¿Y por qué Evita dice que yo hablo con ella por teléfono? ¿Y por qué Evita se pone dedicada a descalificar a la gente, a insultarse con su aspecto físico? Ten en cuenta que hace dos semanas vivimos lo que hizo con Marta. Lo vi. De una fotografía que ella sabe perfectamente y a Marta eso no le gusta y la publicó para tocarle las narices y para que saltase. Ella luego recula. Es de las que reculan, ¿no? Ella dice, no, es que... Pero sí que fue con toda la intención de hacer daño y eso no se hace. Esta Evita de Dinamita ya que saca una story Marta en la que yo aparecía en el coche con el casco y se dice que pone un comentario diciendo esa cabeza necesita siete cuellos para aguantarla o algo así, una sandez. Entonces, lo que está es de la banderada de las causas justas, del no al acoso y de todas y de todas esas cosas que los principios fundamentales de la María Azul que va de abanderada de lo que le he dicho yo muchas veces de algo que ni se cree ella. Yo, Juan, he visto a lo largo del tiempo he visto algunos twists de ella, de Evita Dinamita y déjame que te diga una cosa. Evita Dinamita formó parte de la María Azul pero desde hace mucho tiempo dejó de formar parte de la María Azul y esto quiero que quede claro aquí. Para mí, personas como ella no defienden en absoluto el movimiento, el motivo, el lefmotiv de por qué surgió el movimiento de la María Azul y ella, desde luego, que ya hace mucho tiempo dejó de formar parte de ese movimiento según entiendo yo el movimiento y según lo entiende muchísima gente. Eso quería que quedara claro. Por otro lado, quiero hacerte una pregunta. Me hablas de una llamada de teléfono en oculto y yo te pregunto ¿qué personas tienen tu teléfono? Muy poca gente. Dame nombres. Lo tiene Javier Leveira, lo tiene Juanjus, Enrique, Juanca, Amparo y alguna persona más, alguien de... Vamos, pero que te digo yo que no tienen más de ocho personas mi número de teléfono dentro del mundillo este de YouTube o de las redes. Dime otra cosa. De todos esos nombres que acabas de citar, ¿con cuál de ellos tienes o has tenido problemas? ¿Con Juanjo? ¿Con Juanjus? Juanjus, sí. O Juanjo, ¿cómo se llama? O Juan José Menéndez. Vale. ¿Solamente con él? Solamente con él. ¿Con el resto no tienes problemas? Ninguno. ¿No has tenido problemas? De hecho, tengo una relación cordial y con algunos otros buena o muy buena. Vale. ¿Yo tengo que ver algo en esa relación personal, profesional que tú tengas con ellos? No te entiendo. Sí, quiero decirte. ¿Yo te digo, oye, llama a este, llama al otro o tal o cual? En absoluto. Nunca. Vale. Entonces, si tienes problemas con uno de esos youtubers, en este caso Juanjus, ¿puedes sospechar que tu teléfono solo haya dado a Evita, Dinamita, por ejemplo, Juanjus? A ver, yo no puedo asegurar nada. Lo que hice fue... He dicho sospechar. Sí, sospechar. Vamos a ver, yo te cuento un poquito la cronología. En el momento que me llaman, cuéntamela. Lo que hago yo es, cojo una persona que conozco y le digo yo, hazme, fiscalízame mi muro de Twitter y empieza, empieza a ver los tuits en los que yo he sido crítico con Juanjus. No es que ya haya sido crítico. Empieza por los tuits en el que en algún momento haya puesto algo de Juanjus o le haya citado. O le haya puesto, por ejemplo, que ha hecho algo mal. Entonces, claro, lo que hace, lo que primero que se hace es ver quién ha retuiteado eso. En el momento que ves quién ha retuiteado, pues te sale un patrón. Hay gente que ha retuiteado para que lo vean en ese momento y hay otra gente que lo retuitea para hacerlo visible en otros sitios. Entonces, el patrón era que había mucha de la gente que había retuiteado era seguidora de él. Y por eso yo cogí y dije, este es el primer patrón. Segundo, segundo patrón, bloqueame a todo el mundo que tenga dentro de sus contactos Juanjus, Evita de Binamita, Adepetrum, Marina Campos, Seseblogs, y me dejo alguno de estos, pero bueno, todos estos. Entonces, el patrón se repite. Yo no quiero decir que esta llamada venga de parte de sus seguidores, pero sí hay cosas que sospechas que la fuente viene de un lado, lógicamente, porque yo no he tenido problemas con nadie. O sea, es que nadie tiene por qué llamarme e insultarme. Entonces, claro, lo que pasa es que lo hacen con número oculto a los muy cobardes porque siempre lo hacen en el oculto. Lo que se digan a hacer es coger pantallazos de mis suites, no me citan, lógicamente, aparte que, bueno, que los tengo bloqueados, pero se digan a coger pantallazos y a ponerme a parir, claro, lógicamente, porque son tan cobardes que no son capaces de dar la cara. De hecho, ya ha habido muchas veces que yo sí estaría dispuesto a coger y, bueno, pues coger a Juan Jus y debatir un poquito de las mentiras que se han vertido sobre mí, porque se han vertido muchas. De hecho, el otro día saqué un extracto que ninguna de ellas ha respondido eso sobre la mentira que vertió diciendo que yo le llamé para solicitarle, para decirle que quítese, que me quitase los dos strikes en Twitter y que a cambio nosotros le quitábamos el que se le había puesto. Cosa que fue absolutamente falsa. Entonces, claro, yo cogí, le puse en evidencia, lógicamente, primero lo consulté con los abogados a ver si podía hacer eso y me dijeron que sí, que lógicamente que en el momento que se vulneran tu honor, pues lógicamente yo tengo el derecho a defenderme y lo hice y así lo hice. Ninguna de ellas, ninguna, ni el propio Juan Jus, ha dicho absolutamente nada ni han sacado extracto sobre ese vídeo. Yo es que ando un poco perdido sobre todo este asunto porque entre otras cosas tengo demasiadas ocupaciones y no le dedico mucho tiempo a Twitter, pero sí que hay gente que me etiqueta y que me menciona con comentarios como Juan es una persona que va a arruinarte tu canal, sí, que soy el cáncer de tu canal, sí, entonces, no sé, o sea, yo quiero decirle a la gente y no sé, de alguna forma a ver si lo corroboras que lo que tú escribes en Twitter lo escribes porque te da la real gana. desde mi libertad de expresión y desde mi punto de vista, o sea, que yo lo que no hago es ni me dirige nadie ni pongo nada que no piense, al igual que he dicho cosas de Juan Jus, he dicho también cosas de gente de la fábrica de la tele y ahí no se me dice absolutamente nada, cosas que yo pienso, o sea, porque yo lo que escribo es de mi libertad de expresión, no estoy guionizado, ni mando emisarios ni nadie me manda a mí. O sea, todo esto viene desde Málaga, ¿no? Exacto, desde el famoso Kiko. ¿Sabes qué pasa? Yo es que no he querido entrar en ese asunto porque no me interesa absolutamente nada ni lo que pueda decir Juan Jus ni ni ninguno otro en el sentido de es una historia que a mí ni me va ni me viene porque yo no tengo mi canal para crear conflictos con nadie por lo tanto me da bastante igual qué es lo que pueda decir Juan Jus o lo que quiera decir y tengo herramientas suficientes como para aclarar muchísimas cosas y y colocarlo en su sitio y que la gente se dé cuenta perfectamente quién es Juan Jus pero incluso siendo así no me gusta jugar con el pan de nadie y de la misma forma no me gusta que lo hagan con el mío porque ya he vivido eso en mis propias carnes y te digo una cosa no se pasa bien sobre todo cuando tienes gente que depende de ti y entonces eso no es agradable pero no entiendo por qué la guerra contra ti yo sí lo entiendo pues explícamela tu medio de vida ahora mismo es el canal de youtube absolutamente si te tocan al canal de youtube te tocan a ti como no pueden llegar a ti donde tocan a mí igual con el ánimo de que yo me desmotive y deje el proyecto también lo que pueden hacer es que me queme mandan emisarios y aquí sigo y me da igual ya al principio bueno pues me daba exactamente igual toda esta guerra ya digo que es una cosa en la que tú tampoco nunca has entrado no de hecho has ignorado absolutamente yo lo que he hecho ha sido defender lo que yo pensaba podía ser tú o podía ser cualquier otro pero esta gente en concreto Juan Jus no lo ha hecho tú hablas hace un momento del pan que no te gusta jugar con el pan tú crees que él no ha jugado con el pan ya no solo de tu pan sino del de mucha gente bueno pues supongo que sí yo tengo ahí cosas que podría sacar y no lo hago pero desde luego que no entiendo el por qué ha visto como un enemigo en mí cuando yo lo que he hecho ha sido creo que portarme muy bien con todos bueno ya no solo eso sino que le regalaste una entrevista sí por eso digo que me he portado muy bien con todos y cuando entré aquí pues mi única intención era que entre todos formásemos un equipo y y que bueno que denunciásemos pues la mala frase ¿no? de de la fábrica de la tele y y de Telecinco como canal que emite los programas que hace la fábrica de la tele y Sálvame y etc pero con el paso del tiempo entendí que no era no era precisamente ese el cometido de algunos y que les interesaba más mantener el negocio su propio negocio que que defenderlo que tanto yo como otros muchísimos piensan que que lo que está haciendo la fábrica de la tele es un es un absoluto despropósito sí él digamos que me apoyó cuando vio realmente que la gente que me seguía me apoyaba y ahí encontró un filón un filón económico creo que lo sigue manteniendo y creo que tiene a a gente en su canal que dicen que forman parte de la marea azul pero que no tienen absolutamente nada que ver con la marea azul y son más alazanes ¿no? ¿no se llaman alazanes? sí bueno dicen algunos que no lo son pero bueno a ver si tú y perdona que te corte voy a rebobinar un poquito a raíz de lo de la fotografía que puso Evita de Marta viene una serie de insultos que en ningún momento Juanjus dice oye Evita te has pasado con una persona porque eso se supone que si eres de la marea azul eso está totalmente descartado meterte con el físico de determinadas personas una persona también Juanjus en el que se ha metido un aspecto físico de Carmen Borrego y de mi hija Rocío Flores y de tu hija Rocío Flores el otro día saca Marta una story en el que parecese que te había hecho un plato de espagueti sí se lo había hecho yo a ella sí exacto bueno pues se lo habías hecho tú y ahí ya sacan más medios para meterse con ella pero no solo eso sino que ahí se monta un un rifirrafe y en esa misma noche Juanjus lo que hace es mostrar su absoluto apoyo a Evita Dinamita después de haber hecho lo que había hecho entonces ¿dónde está la línea? ¿dónde están los principios de la marea azul? ¿dónde están los principios de... es que yo creo que yo creo Juan que no o sea que no podemos poner a estas personas como referentes de del movimiento de la marea azul ni como participantes de la marea azul porque no lo son o sea los fueron en su momento dejaron de serlo y ahora están etiquetadas como alazanas bajo la cobertura o el paraguas de la marea azul esta gente no pertenece a la marea azul es que yo yo el otro día dije yo no pertenezco a ningún movimiento pero a mí la marea azul sí que me representa en los valores que son los que yo he mamado el respeto el no acosar entonces el otro día cuando empieza a bloquear a gente que hay gente que lo ha bloqueado sin querer y les pido disculpas pero lógicamente estaban dentro de ese patrón empezaron a decir que yo estaba dividiendo la marea azul primero yo nunca me he postulado como miembro de la marea azul y eso no tiene por qué afectar en la marea azul una persona que no es de la marea azul yo soy una persona que trabajo contigo y lo que han focalizado su mensaje en ti lógicamente por todo lo que te han hecho pero que yo no soy miembro de nada entonces yo no sé por qué tienen que decir que esta persona está dividiendo a la marea azul yo mis tweets los pongo desde mi libertad de expresión que pueden molestar o no me da igual que pueden ir gente de la marea azul por medio pero es que esta gente es la que tú realmente dices que no es de la marea azul hay gente que está en la sombra apoyando que no hacen nada y no participan en este circo que están montando ya te digo doy nombres marina campos es una persona totalmente tóxica que tiene un canal de youtube en el que se dicen barbaridades aparte de mentiras una gente gente que se esconde gente que se esconde bajo de iconos con nombres falsos y que no dan la cara esa es la valentía que tienen porque tienes que esconderte detrás de un avatar o no dar la cara porque yo he dado la cara a mí todo el mundo me conoce todo el mundo sabe quién soy físicamente sabe quién soy incluso hay una adpetrum bajo este nombre que se llama adpetrum ha llegado a etiquetarme mandando un mensaje a Diego Arrabal o Antonio Rossi diciendo pidiéndoles que me investiguen que me investiguen quién lleva tus redes sociales que también hay que decir una cosa tengo que decir una cosa yo nunca y eso dímelo tú si me equivoco he puesto un tweet o le he dado un me gusta o he retweetado algo desde tu perfil de twitter yo creo que no creo que no adpetrum si la la conozco yo de twitter si no sé quién es obviamente sé su nombre evita dinamita también sé su nombre pero no he hablado con ellas nunca por teléfono ni muchísimo menos o sea de tenerlas ahí en twitter pero bueno que podía hablar de estas pero me sorprende muchísimo lo que me estás comentando que te investiguen por qué no tengo ni idea yo no tengo nada por qué estar investigado o sea no sé pues por qué eso por qué como no pueden llegarte a ti van a la línea de flotación del canal pero yo recuerdo que hace tiempo no sé bajo qué marco o qué pretexto te hablo de hace tiempo juanjus hablaba de que se le estaba acosando ah sí sí bueno también hay que definir cuál que es acoso para él o sea si tú te expones en los medios tienes un canal de youtube en twitter todos sabemos a lo que nos exponemos ¿no? vamos tú y yo sabemos la cantidad de barbaridades que te escriben a ti todos los días claro entonces tú serías el que más acosan del mundo sí pero tú te expones tú tienes un canal de youtube y te arriesgas a que la gente no esté de acuerdo con lo que tú dices claro entonces eso no es acoso lo que pasa es que yo creo que la palabra acoso ya eso es como muy barata para ellos ¿no? cualquier persona ahora mismo dice que se le acosa no es acosa tú te expones y te expones a que la gente no esté de acuerdo contigo eso siempre bajo el respeto y yo creo que yo a juanjus nunca le he faltado al respeto le he podido poner en evidencia sí merecida también porque yo lo que no siento es que al igual que tú has dicho que no te gusta que la gente juegue con el pan a mí tampoco me gusta que jueguen con mi pan y lógicamente si yo trabajo contigo y a mí se me dispara también se juega con mi pan ¿no? porque ojo una cosa tanto Evita como todas estas a la de Petro y todos esos te han pedido a ti en más de una ocasión que prescindas de mí en el canal sí pero ya te digo ya en la Marina y una que se llama Toy Asombrada y otra se llama Mis Reflexiones y toda esta gente lo único que se hacen es entonces eso que se llama al igual que tú denuncias el acoso tú no puedes disparar con el mismo con la misma bala ¿no? o sea ¿quién acosa a quién? porque yo no me siento acosada a mí me han dicho barbaridades pero yo no me siento acosada en ningún momento yo simplemente yo me expongo y me arriesgo a que me digan pero también soy libre para que en el momento que me falta en el respeto bloquee porque yo no tengo por qué aguantar esas cosas entonces y lo que no entiendo tampoco es gente que la bloqueo o que me bloquean porque antes de que yo bloquee a la gente estos perfiles ya me han bloqueado a mí previamente que eso es lo que no dicen ¡ah! claro entonces lo que hacen es se crean perfiles falsos que se hacen seguidores míos para hacer capturas de pantalla y luego en sus perfiles principales lo publican pero estando yo bloqueado para que no lo vea bueno yo tengo que decirte una cosa la gente que no quiere a la gente que yo quiero no me quiere a mí y obviamente yo no quiero a esa gente cerca de mí así que creo que eso tendrían también que respetarlo creo que con esto digo bastante también es cierto que hay tuiteros de la marea que a raíz de todos estos enfrentamientos han intentado calmar la confrontación incluso a esta gente se les han puesto verde y han querido seguir alentando la bronca y han salido en algunos tarifando gente que realmente piensa en lo que dicen y yo no tengo mucho más que decir simplemente has empezado diciendo que no está al 100% a ver esto lógicamente al final te toca pero que he dicho muchas veces que no hay mayor desprecio que no hacer a precio eso ha sido mi máxima hace un tiempo pero ya cuando sobrepasan el límite eso ya no lo aguanto y bueno tengo muchísimo trabajo cosas que hacer tenemos muchísimos proyectos que nos hemos comprometido yo voy a seguir adelante contigo pese a quien le pese y digan lo que digan yo creo lo llevo demostrando de hace un año y voy a seguir igual pero es que no solo eso sino que cada vez que me den ellos yo les voy a responder dando el 200% y cada vez que ellos intenten tumbar este proyecto yo voy a hacer todo lo posible para que esto vaya cada vez mejor entonces si ellos intentan desestabilizarlo que conmigo no cuenten me parece bien me parece bien entonces de aquí en adelante todo el mundo que se sienta ofendido porque la haya bloqueado que piense por qué y todo el mundo que haya bloqueado sin haberlo querido que acepte mis disculpas y que lógicamente pues no perdíselo a ellos volveré a aceptarles pero por ahora voy a seguir con el candadito una temporada primero porque Juan Jus dijo en un primer momento cuando me bloqueó él a mí que lo hacía para protegerse protegerse de mí de que se tiene que proteger si acaso tendrá que protegerse de él mismo pero de mí nada entonces yo no voy a volver a citar a esta gente principalmente porque es que no me dan lástima me dan lástima la vida tan pobre que deben de tener y no voy a volver a citarlas ni a ellas ni a ninguna otra persona que intente hacer daño desde la ligereza y la cobardía que son muy cobardes todas absolutamente todas son cobardes yo creo que ha dicho todos los nombres que tenía que decir y ya está pero bueno como sé que esto va a traer cola también le digo que al líder supremo que ¿quién es el líder supremo? pues Juan Jus yo no quiero dirigir la bala a ningún lado pero esto es lo de como antes blanco y en botella o sea que me quede claro aquí hay cuatro cinco seis personas que tuitean que dicen que son de la marea azul que llevo yo tiempo viendo que no pertenecen a la marea azul que pertenecieron sí pero que ya han dejado de pertenecer desde hace meses y que son las voces de su amo por llamarlo de alguna forma y que a partir de ahí pretenden hacerme daño a mí insultándote a ti y menospreciándote a ti y que hay gente de la marea azul que les ha reprochado su forma de actuar en Twitter que han ido también en contra de ellos yo no veo que haya ninguna consecuencia de lo que dicen a lo que realmente piensan todo esto que estamos hablando supongo que puedes tener formas de poder ir ilustrando a la gente con con imágenes absolutamente todo de hecho les he dicho muchas veces que tengo para repartirles a todos bueno pues como creo que este vídeo yo lo te he propuesto de hacerlo por dos cosas por por y para que te desahogaras y por y para que le explicaras a la gente cuál es tu problema y tu malestar sobre todo es quitarle la careta algunas que es lo que le he dicho muchas veces voy a quitar la careta y se la voy a quitar a todas pues tienes mi canal para hacerlo o sea coges la documental que tengas y lo metes dentro del vídeo lo editamos y lo lanzas y a partir de ahí pues si con esto sirve para poder aclarar a la gente de la marea azul que realmente son cinco o seis personas que se hacen pasar por marea azul y no lo son y lo que hacen es dividir a la marea haciéndote a ti responsable de que eres la persona que la está dividiendo y justamente puedes demostrar que no es así sino que son ellas las personas que intentan dividir la marea creo que la propia gente que conformamos la marea azul te estará agradecida bueno yo siempre he dicho que para mí la marea azul representa valores y esos valores están muy alineados con los míos he dicho al principio que yo no soy marea de nada yo no he perdido de nada pero sí me representan me representan los valores y hay gente muy buena dentro de la marea azul muy buena gente no tan mediática que no se expone tanto pero que hacen muchísimo por la marea azul sobre todo por la gente que realmente se siente acosada realmente se sienten acosados hay gente muy buena por detrás y me mandan muchísimos mensajes de ánimo y de cariño eso realmente no que me lo manden a mí sino el apoyo que te brinda la gente en estos momentos ahí es cuando veo yo los valores otra cosa el otro día con todo lo que le estuvieron haciendo a Marta yo soy amigo de Marta todo el mundo lo sabe primero porque veo en ella valores y le puse mi ánimo y le puse un corazoncito verde porque había gente que decía bueno vamos a poner un corazoncito verde representando a Marta en ese momento ya han dado a entender que yo estoy montando una marea verde cosa que es absolutamente falsa simplemente he representado un corazoncito para mostrar mi apoyo a Marta algo que a cualquier otra persona que se lo hubiesen hecho yo también me sentiría con la libertad de mostrarle mi apoyo y mi cariño porque yo odio las injusticias sobre todo odio la mentira esta gente miente y miente mucho y lo que hacen es con esto es dividir y yo no estoy dividiendo a nadie yo estoy intentando unir pero es que si yo veo que a una persona están ejerciendo acoso porque esto si es acoso de poner una fotografía a sabiendas de que se sabe que no le gusta que le ponga esa fotografía yo lo denuncio claro que lo denuncio es que me veo con toda la legitimidad del mundo de hacerlo entonces ya cogen esta gente y dicen ya ha salido el editor o ya ha salido el amigo en su defensa claro que voy a salir en su defensa pero la de Marta y la de cualquiera ya se llame Marta o cualquier otra persona que yo vea que se están cometiendo una injusticia a mi me parece muy bien que lo hagas claro y lo seguiré haciendo me parece muy bien pues igual yo soy más María que ellos me parece súper bien que hagas eso yo 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 sí que es verdad que al principio cuando empezamos a trabajar juntos te dije Juan quiero que sepas que todo esto va a tener un peaje lo recordarás hace ya un año sí sí y y personas que lleváis poco tiempo en esto como Marta como tú recibir mensajes diariamente de gente que os insultan os menosprecian y lo que pretenden es menoscabar digamos de alguna forma vuestra integridad como personas sí sé que esto no es fácil de gestionarlo yo para bien o para mal llevo muchos años en esto y intento que me afecte lo menos posible me intento entrar en redes sociales lo menos posible y mi consejo es el mismo de siempre no entréis porque al final le estáis dando cierta relevancia a gente que no la tiene porque se esconde precisamente detrás de un avatar y a mí esa gente desde luego que no me merece ningún tipo de ninguno pero claro aquí cada uno de vosotros es libre de hacer y de interpretar y de realizar las acciones que queráis hacer yo ahí ni entro ni salgo yo mi consejo es el mismo de siempre para ti y para ella pero entiendo que cada persona es libre de defenderse como quiera y de la manera que quiera no a ver una cosa es que yo nunca lo he hecho y llevo a ver llevo tiempo llevo tiempo porque paso de todo o sea ya tengo el paso de todo pero lo del otro día ya me me tocó y me tocó de lleno claro y lógicamente yo me tengo que proteger y si veo que hay ciertos patrones que todas las miras van a un lado lógicamente bloqueo porque estoy en mi libertad de bloquear que luego alguien se siente ofendido si de hecho hay mucha gente que se sintió ofendido otra gente me escribió diciendo al bloqueo a esta gente sin motivo y les escribí a todos pidiéndoles disculpas a todos y lógicamente aceptaron mis disculpas pero yo me veía en la obligación de escribirles porque ya digo que dicen que divido a la María Azul pero cuando yo he puesto tweets diciéndole algo a Jorge Javier o a María Patiño o al maestro cosas que veo injustas ¿por qué no sacan eso? porque para mí eso es la María Azul defender de las injusticias y yo cuando pongo algo defiendo las injusticias pero claro lógicamente si veo que también vienen de parte de algunos youtubers perdona de parte de Juan Jus pues claro que lo voy a denunciar claro y al igual que él utiliza su canal yo voy a utilizar mis medios y mi medio es en este caso Twitter que hay gente que le molesta pues ya está dicen por ahí que cuando alguien te ataca es porque los estás haciendo bien pues ya está sus debilidades son mis fortalezas ya está así que aquí seguiremos eso espero vale que esté fuerte y que sigamos trabajando vale prepara el vídeo lo lanzas y vamos a ver qué es lo que dice la gente yo es que como no estoy acostumbrado a reaccionar sobre vídeos de los demás pues o nada sí que espero en este caso que se reaccione y que cada uno de los youtubers dé su opinión sobre cómo te encuentras cuál es tu situación y sí que me gustaría escuchar la opinión de de alguno de ellos muy bien en este caso sí me interesa la opinión de alguno de ellos pues muy bien vamos al lío crack muy bien muy bien y Gracias por ver el video.